no nos vamos a cansar de verla porque nos toca el tiro esto es lo que queríamos ya caruana espera wait peón rey no? peón rey o peón dama chucha no se, ya peón rey vamos a ganarle, hay que ganarle es nuestro momento de veridad con luz propia cabro vamos h6 jugo ya, torre 1 interesante Fabiano, no quiere hacer nada dice este pollo no le voy a mostrar las líneas ya ahora no lo voy a ver en el chat porque comprenderán la situación a 4, ¿no? al fin a 5 parece que buena no, me suelto a este igual ya, vamos a jugar a este primero no me gustó esta, quizás a 4 en el juego bueno, Fabiano se quiere lanzar por allá, está bien bueno, caballo por, ¿qué pasa? caballo por, torre por, torre por caballo por, dama por caballo por acá torre de 2 parece bueno eso ah, no, que caballo por, me hace caballo por caballo por, caballo de 3 acá y se está metiendo ahí y este es el fiel ¿cómo lo hago ahí? no, creo que me tengo que meter nomás me tengo que meter porque si no me meto me va a meter caballo f4, dama x5 me va a dar una clase gratis o sea, igual está bueno que no te dé una clase pero puta luchemos, ¿no? tiene que jugar caballo por detrás torre por y ahí está el momento importante torre acá o torre acá torre c2 o torre b1 está el momento de la partida torre c2, me tiene un camino metí en camita roceo ¿por qué metí en camita roceo? porque sigo pegando acá espero no estar guiocado ya, dama x4 y ahí que pensé que dama x4 era muy buena sí, dama x4 bueno nos tiene minuto de más hay que jugar más rápido dama x7 me va a jugar seguro me va a jugar dama x7 y tengo que volver a d1 porque me van a sacar dice 5 me está comiendo la torre vamos dama x7 si yo sé que la quieres jugar me quieres lancear ¡hala! ¿viste? no, si yo los conozco estos guiados son truqueros ¿viste? son peor que uno pero ahora claro cuidado que no estoy mal creo b4 ah, ya está bien no, no está bien eso acá, ¿no? te estoy ganando Fabi, cuidado te amenazó eso y si cao yo acá bueno, eso tengo un toque primero, ¿no? o sea, ahí si me como este ¿what? no, pero espera está medio tatuado en el aire aquí dama acá, dama x7 acá, como ya voy a comer este nomás después pienso torre b8 torre b8 creo que tenía un caballo de 4 igual no, un torre de 4, perdón caballo de 4 que estoy hablando esta, ¿no? claro, tengo que sacarse de ahí y ahora viene este para acá, para acá cuidado cuidado que cuidado que tengo peón de más bueno él nos quiere lancear nosotros igual tenemos que lanzarlo caballo de 4 va a ser torre de 2 le toco la dama o rey f1 incluso rey f1 o sea, bueno claro, juega ahí ya no sé por qué juega ahí bueno, esta no caballo de 4 tengo dama g4 no, no dama f3, perdón dama g4 me come y caballo me vuela la torre de hecho tenía que haber jugado esta de una sí claro, ahí me lo dijo tenía que haber jugado torre g4 me dijo bueno, pero andame no vamos a ganar vamos a ganarle a este bueno ahí me mandé una mega rara bueno bueno ya no sé si voy a ganar pero pero puede ser todavía tengo que jugar por el otro flanco también no, no puedo dejar que entre ese caballo no, tenía que haber jugado esta para hacer eso me colgué no no la vio lo voy a ganar lo estoy regalando todos los peones Trabot No, no tengo trabot Uff, qué buena está Natale Le ganamos, weón Oye, pero qué buena partida Acaba de hacer, weón Weón, estoy muy bueno, weón Ay, qué buena partida, cabro, weón Bueno, es un glitch y todo Pero puta, qué rico igual, eh Buena, buena, buena Buena, cabro Oh, qué estuvo bueno, ¿no? Oye, buena partida, eh Oh, buenísimo, weón Buenísimo, buenísimo, buenísimo Bueno, sé que no vale mucho porque es un glitch Por internet, pero Puta Lo disfruto igual, weón Lo disfruto igual Así que Me retiro el torneo Chao Los vimos Eso, ni hecha de esta Me retiro el torneo Nos vemos, cabrón Hasta aquí llega la transmisión Bueno, vamos a ver No, 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 no Gracias por ver el video.